China celebró este martes una ceremonia conmemorativa en Pekín por la victoria contra la COVID-19. El presidente chino Xi Jinping galardonó con la medalla de la República cuatro expertos respiratorios, a los que también se les dio el título de héroes del pueblo. A su vez, decenas de trabajadores sanitarios fueron asimismo galardonados con títulos honorarios del Partido Comunista Chino, en una ceremonia que tuvo lugar en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín. Xi ofreció un discurso donde repasó los pasos adoptados por el país desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad para lograr frenar la expansión del virus. Asimismo, el presidente chino presumió de que el país es la primera gran economía en volver a tener un crecimiento económico. Xi también mencionó la contribución de China en cuanto a material preventivo y conocimientos científicos al resto del mundo, donde todavía quedan sospechas sobre una mala y poco transparente gestión inicial por parte de las autoridades respecto al brote original detectado en la ciudad de Wuhan. En su opinión, China informó del brote a la Organización Mundial de la Salud con la mayor brevedad posible, aunque varias investigaciones periodísticas ponen este hecho en entredicho. La conmemoración se ha celebrado el mismo día en el que la Comisión Nacional de Sanidad de China señaló no tener un solo contagiado local entre los 175 infectados activos de coronavirus registrados en el país asiático. Indicó que todos los casos son de viajeros procedentes del extranjero.